¿Vos sos el delivery? Soy el delivery Mirá la manga de hijo de puta que mirá que van a comer acá No, unos matecitos ¿Querés puesto algún yuyo santafesino o algo o no? No, amargo, común, normal Como vos en argentino Demasiado dulce es la vida ya, ¿no? Sí, o no Demasiado Acá el próximo que le vamos a hacer la despedida es soltero Contame ¿No? ¿Cuándo los...? Me pedí al soltero Mirá, la última cara Ya le pega y no está casado ¿Estás por casar, en serio? Bueno Otra época